enamorado de este producto, sí, y vengo a crearos una necesidad. Se trata de la marca Beauty of Johnson, es una marca coreana, creo que la habéis visto ya por redes sociales un montón, y es que este producto en concreto me llamó muchísimo la atención. Se trata de un serum crema que es para el contorno de los ojos, pero tiene una peculiaridad, que es que te lo puedes aplicar en todo el rostro. Y como veis el formato es bastante grande, y es que estamos hablando de 30 mililitros. ¿Qué tiene esta maravilla? Recuerda, si te gusta mi contenido no olvides seguirme, darme like y sobre todo guarda este vídeo, hazle captura de pantallas porque vas a querer toda la información de este producto. Pues bien, entre sus principales activos es que lleva extracto de ginseng, que para quien no lo sepa tiene propiedades no sólo calmantes y es un gran antioxidante, sino que también ayuda a desinflamar la piel y también ayuda muchísimo a la regeneración. Así que realmente es un activo muy bueno y muy apto para pieles sensibles. Y aparte lleva un 2% de retinal. Normalmente las fórmulas están hechas con un 1%, así que que lleve 2% y es bastante potente. La gracia es que lo lleva liposomado, por lo tanto no va a irritar y se absorbe de una manera progresiva, lentamente durante las horas. Así que tenemos un producto apto para pieles sensibles que realmente tiene potencia, así que genial. ¿Qué más lleva este productito? Pues en la fórmula también contiene niacinamida, que sabemos que es un gran antioxidante, que ayuda a la producción de colágeno y elastina, es despigmentante... Bueno, es un gran activo. ¿Qué más lleva? Lleva colesterol, que nos va a ayudar a lo que es la hidratación y regeneración de la piel y aparte contiene aceite de macadamia, que para quien no lo sepa los aceites tienen propiedades humectantes, es decir, que nos ayudan a hidratar las capas internas y que esta hidratación no se escape y aparte a nutrir. Y por último y no menos importante, contiene péptido en la fórmula. Lleva un tipo de péptido que también nos va a ayudar a mejorar lo que son los signos de la edad. Te aplicas esto y te vas a dormir y listo y tienes tu rutina, una rutina anti edad súper completa. Ahora entendéis por qué me he enamorado y por qué he dicho que os iba a crear una necesidad. Lo mejor es eso, que se adapta muy bien a todo tipo de pieles, no es irritante y como he dicho tiene una textura gel crema, ahí podéis ver, pero se absorbe muy bien y deja la piel hidratadita. La nota súper bien. A mí es que de verdad me está gustando mucho. Se absorbe muy bien y es que deja la piel hidratada, confortable, pero no pesada. Es una de las cosas que más me gustan de las formulaciones coreanas, que realmente consiguen hidratar y nutrir con texturas bastante ligeras, cosa que aquí es muy difícil de encontrar. Así que de verdad creo que es un productazo y creo que vale mucho la pena.